Locochon te habla, dice. Sí, pero me habló algo de que no puedo decir en stream. Ah, va a salir algo, dijo. Hace una hora, Lopus. Listo, joder, no. Bueno, a ver. Locochon ya lo habrá dicho, imagino, en directo. Vamos a ir a Lollapalooza, Consejo y Locochon. Duxo no, porque no quiso ir. Pero es en marzo todavía. Así que, pues, por eso. Y me pasó algo del viaje y tal. No sé si ya lo habrá dicho, pero bueno. A Lollapalooza, Lollapalooza.